Chanchulón 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 Gocemos Chanchulón Bailemos Chanchulón Gocemos Chanchulón Bailemos Chanchulón Gocemos Chanchulón Bailemos Chanchulón Gocemos ¡Túmbalo, Mariano! 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 ¡Levanta mi ritmo! ¡Mi ritmo cubano! ¡Levanta mi ritmo! Mi ritmo cubano! ¡Levanta mi ritmo! ¡Lez skublo! ¡Cupelo, Mariano! ¡Lo mostre! ¡Levanta mi ritmo cubano! Me basta mi ritmo, mi ritmo cubano Guampa, guampa, guampa Guampa, guampa, guampa Guampa, guampa Guampa, guampa Gracias por ver el video.